Estamos controlando como tiene que ser, por supuesto que siempre va a haber inconvenientes, siempre va a faltar, pero si algo hemos decidido respecto de la higiene urbana, siempre va a haber algunos inconvenientes, es natural, es una ciudad que crece, es una ciudad amplia, pero si algo hemos decidido en la ciudad de Río Cuarto como gestión municipal, es que después de 25 años realizamos un proceso de licitación. ¿Pero cómo va a firmar el contrato? ¿Está demorado eso? No, no está demorado. A ver, si estamos hablando de que es el contrato más importante que tiene la gestión municipal, por lo que significa, por lo que repercute, por la incidencia que va a tener, por la historia y los antecedentes, si pensamos que tuvimos 25 años para hacer un proceso licitatorio que no tuvo inconvenientes, que no tuvo interrupción del servicio, que no tuvo conflictos, lo cual no es un dato menor. Y si pudimos avanzar en todo eso... ¿No juntaron la basura en buena parte de la ciudad, por ejemplo? A ver, vuelvo a repetir. Si tuvimos la decisión política que no tuvieron otros, cuando por allí fue más simple, o tal vez hubiera sido más simple para nosotros, no generar todo este proceso de transparencia, de apertura, de convocatoria en las instituciones, nosotros tomamos la decisión de hacerlo. Por supuesto que eso lleva mayor tiempo, pero hoy estamos ya terminando y en los próximos días, si no es hoy, seguramente, bueno, estoy en este momento ahora, estamos ultimando los detalles para enviar el contrato como tiene que ser al Consejo Deliberante.